Hola amigas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas a un video nuevo. Como pueden ver, yo ya estoy lista para empezar el día. Bueno, Yomidia ya empezó desde hace mucho tiempo. Le hice el desayuno a los niños, los bañé a todos, arreglé a mi princesita, mi bomboncito de azúcar, y luego también a mi príncipe, Baby Jordan. Así que ya están todos listos. El día de hoy es el segundo día de vacaciones. Hoy es martes, pues. Así que ayer fue el primer lunes de vacaciones. Hoy es el primer martes de vacaciones. Y los voy a llevar a Fredericksburg. Fredericksburg, ¿qué es lo que se pronuncia? Yo lo leo. Se me olvida que se escribe Fredericksburg, no Fredericksburg. Pero voy a ir hacia el sur ahorita y los voy a llevar a ver los animalitos de la granja. Va a estar súper divertido. Aparte que ahí también venden nieve. Así que eso es lo que vamos a hacer esta mañana para que los niños se distraigan y no estén todo el día nada más encerrados en la casa. Ya mañana tengo otras actividades planeadas para ellos. Así que nos vamos, chicas. El día de hoy, como pueden ver, me puse todo bonita. Me puse este moñito. Ay, me encantó, me fascinó. Creo que va perfecto con lo que traigo puesto. Y bueno, amigas, ya llegamos. Así que ya nos vamos. Voy a bajar acá a JJ. Sí, miren, sí se despertó. Yo pensaba que no se iba a despertar porque se quedó dormidito en el camino. Ya que, ay Dios mío, hicimos casi una hora, amigas. Es que agarré en vez de el Google Maps. No sé por qué me mandó por acá. Me estaba confundida porque sí me acuerdo más o menos cómo llegar por acá, pero no al 100%. Y dije, aquí nunca he pasado, pero sí. Así que me trajo por otra vía, pues. Ahora sí, ya nos vamos. Estaban jugando en un de este grande de tierra, pero había muchísimos niños y JJ se estaba como que... Y como a veces los niños ya saben, chiquitos de esa edad, como él, no les gusta mucho prestar... ¡Hey, hey, hey! No, no, tú no, mi hija. Ah, JJ, pórtate bien, mi hijo. Así que aquí los traigo. Así que aquí están, amigas. A ver que jueguen. ¡Hey, hey, hey! Y aquí estamos ahora viendo las gallinas. Miren qué bonitas están estas gallinitas. Y aquí está mi niño. ¿Qué? ¿Esa chequen? Liz, dice que la picó, tío. ¿Dos veces la picó, tío? ¿Te picó? Sí, es que se va a enojar. Y ahorita los traje aquí a piscar fresas y arándanos. O sea, los arándanos no están ahí, así que vamos a ir para allá. Pero miren, aquí están las fresas. Aquí está una. Y venga, pero no, pero estos ya están mal. Así que ahí va JJ y ahí va mi hermano también. Ahora nada más les compré nieve. Aquí está bombón. Se está rascando los ojos. Con su nieve. Come, mijo, come. A ver. A ver. Traje servilletas para que los niños se limpien las manos. Porque la nieve, luego se las pone todo pegajosa. No, no, no. es jay jay esto ay dios mio los niños como un comer ya que esta en la nieve ya saben ahorita hace calor y se deshace bien rápido a jay jay mucho le gusta esta canción le gusta la música rusa hola amigas estamos al día siguiente al ratito les muestro lo que está jugando acá jay jay pero por el momento les voy a mostrar esta maquinita que compre porque le voy a hacer unos snow cones unos raspados a los niños aquí ya tengo una cubeta llena de agua esta cubeta no más la compré en dollar tree me costó un dólar con cinco se me hace y estos los ordené por amazon son nomás unos popotes y luego estos son reusables así que son para los raspados también la maquinita que compre que viene siendo esta es de cuisina y hace por eso tengo el hielo porque aquí le voy a meter el hielo y voy a empezar a hacer unos este raspados los sabores para los raspados van a ser este que los agarre en walmart nada más y miren este es de de uva se me olvidó por un rato aquí miren de frambuesa azul según y luego este es tropical y si esto es lo que vamos a hacer ahorita ahí anda hola amigas y buenos días estoy continuando el vídeo porque saben ayer traté de editar este vídeo amigas y cuando vi el vídeo solamente duraba siete minutos y dije yo pensé que había grabado más pero resulta pues que no pero si ahorita yo ya estoy lista estamos el día antes del día del padre junio 15 y pues ustedes más o menos han visto cómo me la he pasado este esta semana verdad esta semana fue la primera de vacaciones así que el lunes fui a hacer el lunes el lunes hice un montón de limpieza mi hija me acompañó y la estuve pues orientando y enseñando a limpiar ya el martes fuimos al consumo a la granja fuimos a la granja fuimos a ver animalitos es como un parque fuimos a piscar fruta también me llevé a mi hermanito porque lo estuve cuidando y luego el próximo día no lo cuide ni nada de eso pero también vino porque también este hice los jueguitos allá afuera y luego también hice raspados a antier que viene siendo ayer si ayer lo volví a cuidar y ayer si no hicimos este mucho nomás fuimos a la tienda a me hacía falta comprar algunas cosas unos tomates y todo eso para hacer la cena del día de ayer y no les grabé esa parte porque nomás me la pasé en la casa así que el día de hoy ya es viernes así que rápido rápido se va la semana y ahora vamos a ir a cenar no almorzar vamos a ir a almorzar son las 10 15 de la mañana y vamos a ir a un buffet amigas así que mañana como mañana es el día de los padres mi esposo dice que esto es lo que él quiere quiere ir a comer a un buffet por primera vez él nunca ha ido a un buffet en toda su vida mucho menos a un buffet chino así que está como como entusiasmado porque va a ser su primera experiencia y pues les voy a grabar el día de hoy amigas me arreglé como pueden ver me hice mi cabello de esta forma la verdad no sé si me gusta de esta forma me han rechazado en mis comentarios en facebook siempre me dicen que debería yo a hacerme la raya del cabello al lado verdad y el día de hoy me la hice y amigas la verdad no me gusta no siento que se ve mal ni nada de eso simplemente no es como de mi agrado no sé por qué me gusta mucho la línea en medio como pues en medio y yo he escuchado que hay gente que dice que se ve como muy como rancherita o muy como indígena como estereotipo que tienen especialmente también aquí en eeuu cuando proyectan a los nativos siempre les hacen el cabello bien largo negro y luego la línea en medio así que no sé si será por eso pero siempre me dicen que ese que se ve feo o que me veo muy como de rancho cuando me lo hago así pero no sé a mí no me gusta de esta forma amiga me gusta de esta forma según que de esta forma se ve como más moderna y todo eso pero yo digo me gusta la línea en medio y creo que lo voy a hacer amigas este me lo voy a componer porque no me gusta y cuando algo no te gusta no lo debes de aceptar ni porque la gente diga que te ves bien porque así me dijeron ay pero si te ves bien bélgica pero no importa si la gente me vea bien lo importante es que yo me vea bien y que yo me sienta bien porque bien la gente me puede ver bien porque aunque la gente me aplaude y todo eso si yo por dentro no me siento bien pues de nada me va a servir de nada me va a servir amigas así que me la voy a componer no me lo iba a dejar pero me lo voy a componer mejor porque simplemente no me gusta y me hace sentir no me hace sentir lo más segura y uno debe de siempre sentirse lo más segura que uno pueda es bonito seguir consejos y tratar de hacerlos verdad y todo eso pero si algo pero si tú lo haces y sigues el consejo y lo haces y aún no te gusta no tiene nada de malo continuar siendo tú qué pasó voy a poner poquito spray porque siento que me lo descompuse amiga se ve como muy blanca mi cara pero en realidad no está así necesito que se vea mi color morinito y así es como me gusta a mí mi cabello no sé me gusta como les digo la línea y medio de esta manera es como me gusta no me gusta así como no me gusta así así que habría ya me siento mejor y siento que ahora sí estoy completa amigas y este es mi gusto como les digo podemos tomar los consejos y aplicarlos pero si no nos gustan esos consejos o esos chips no tiene uno que este continuar haciéndolo si es que uno no se siente bien con el cambio verdad es como cuando me dijeron que me pintara el cabello y no sé qué tanto lo hice caso amigas y terminé súper decepcionada y yo estoy enamorada de mi cabello largo y que sea negro así es como me gusta a mí verdad el cabello largo y negro y lacio cabello largo negro lacio a la mitad eso así es como me gusta verme y así es como me siento como la más la mujer así es como yo me siento más bella no me siento bella esté de otra forma pero sí voy a asegurarme que mi hija ya esté lista también y nos vamos amigas que pensa de yo ayer les dije que les iba a grabar y saben que llegamos al buffet y perdí perdí todo y se me olvidó la cámara en el carro o sea que perdí la onda no perdí nada perdí solamente la onda y el día de hoy no anda arreglada hoy sí es el día del padre y este no pasa nada verdad no vamos a hacer nada él ya no tiene zapatos no más tiene chanclas amigas y es por eso que anda así miren con estos guarachitos así que vamos a traer y amigas saben que esta mañana ni siquiera me arreglé mi hija vente para acá mami que haces aquí mi amorcito vente mi amor siempre estás hasta allá y ahora y hoy es en el pack my love debes ser ay mi amor debes estar más cerca de mí ok con nosotros mi hija hace calor quítate este quítatelo este quítatelo hace mucho calor hace calor sí simo amigas pero a ver dámelo yo te lo cargo siempre ando batallando con mi con mi princesa amigas está como ahorita como que tiene cambios de humor tremendos un rato está contenta luego al rato está no contenta y como enojada pues pero la verdad no sé si será la edad antes pero no todos los días está así hay veces que solamente a veces y disculpen que el día de hoy pues no me arreglé y es por eso que me veo así estoy tratando de hacer lo mejor posible para siempre ver representable y no es que el maquillaje y no es que necesite yo maquillaje simplemente creo que no me hubiera costado nada nada más hacerme la ceja hacerme una coleta simple para que el cabello no estuviera por todas las partes o sea o tan si quiera o tan siquiera plancharme el cabello una de las dos cosas verdad pero no lo hice amigas así que ahorita me veo así como chimo el trofea así que le compré unos le voy a comprar estos zapatos a mi hija son unos converse y estos me quizá los allí como pueden ver bien contento él con sus zapatitos que va con que le vamos a comprar y ahora día 2 de comer comida fuera de la casa estamos acá miren estoy ordené estos monton tacos nada más estamos en applebee's y luego ordenamos todo esto mi esposo con su hamburguesa disfrutando él quiso venir aquí ok amigas así que aquí quiso venir aquí está mi jay jay comiendo pizza hamburguesa papitas y allá está mi bombón ya casi se termina todo ella quiere uno de estos me había pedido así que le voy a dar me gusta ya sé que terminó ya toda su pizza